Como saben ustedes, cada vez más la comunicación, sobre todo a nivel familiar o la comunicación a través de noticias informales, dependen de las redes sociales. Hoy en día tenemos numerosas redes sociales, Facebook, Twitter, etc., que son importantes para comunicarnos y que en general han creado toda una nueva cultura que podemos discutir en lo que tienen de positivo y de negativo. Pero en la medida que ha venido incrementando los grandes debates que son importantes para nosotros los católicos y que son importantes también para personas de buena voluntad que no son católicas, sobre todo en lo que respecta a la familia, el derecho a la vida y el matrimonio, nosotros tenemos que ser conscientes que estas redes sociales no son neutrales. Algunas tratan de serlo, pero recordemos que existe una imposición cultural secular que empuja cada vez más a que los católicos parezcamos seres marginales de la sociedad. Y en esto, lo he dicho múltiples veces, contribuyen mucho las élites, especialmente las élites periodísticas, las élites culturales, los actores y actrices de televisión. Y por eso es importante tener actores y actrices y personajes del mundo deportivo, etc., que defienden la vida y la familia y el matrimonio como una realidad exclusiva entre un hombre y una mujer porque son principios de la ley natural y no principios necesariamente religiosos. Pero es importante que comprendamos que algunas de estas redes sociales están realmente inclinándose, inclinando la balanza a favor de los lobbies de presión homosexual y del aborto, especialmente de paternidad planificada, de Planned Parenthood. Y el caso más reciente y más egregio, o sea, más escandaloso, es el de esta red social conocida como Pinterest. Y algunos hermanos, varones, síganme con esto, porque probablemente no son familiares con la existencia de esta red que se llama Pinterest, o solamente la deben conocer por su nombre. Se trata de una red básicamente gráfica, o sea, lo que se comparten son fotos y mucho más que Instagram. Se crean realmente álbumes temáticos de fotos y es como un gran álbum de fotos electrónico. Y por razones que probablemente tienen que ver con la imagen, no pretendo saber las razones psicológicas, el hecho es que es la red social más popular entre las mujeres y donde la diferencia de usuarios entre hombre y mujer es la más amplia a favor de las mujeres que cualquiera de las otras redes sociales. Y en consecuencia es considerada como una red que se dirige de una manera especial, no exclusiva, pero sí especial, al público femenino. Y muchas mujeres emprendedoras han sabido convertir esta red social en una fuente de ingresos para trabajar desde el hogar. Y eso en general es algo bueno porque yo veo muchas personas, muchas mujeres, por ejemplo, que tienen muchas habilidades gráficas o muchas habilidades artísticas, realizar desde pasteles de matrimonio, por ejemplo, hasta vestidos, ropa de vestido, de matrimonio, cartas de saludos, tarjetas de saludos. Y Pinterest, en ese sentido, es bastante grande entre la comunidad cristiana. En realidad, existen grupos de Pinterest cristianos bastante extensos. Entonces, cuando se ve que la mayoría es mujer y que buena parte de los usuarios de Pinterest son usuarios pro vida, ¿por qué los administradores y dueños de Pinterest cometen la locura de hacer lo siguiente? Primero, ponen en la lista de sitios pornográficos a una importantísima página pro vida de la militante pro vida, Laila Rose, que muchos de ustedes habrán oído hablar de ella porque es bastante conocida incluso en el mundo de habla española, aunque ella solamente habla inglés, una joven californiana recién casada, que ha sido una gran batalladora para hacer conocer los escándalos de Planned Parenthood y de la manera como ofrecen el crimen del aborto. Y a esto se suma que un empleado desde dentro dijo, mira, la razón por la cual muchas personas no pueden rehusar y poner en sus propias cuentas las fotos que están en la cuenta de Pinterest de Live Action, que es el nombre de este apostolado, es porque ha sido puesta en una lista de sitios pornográficos. Bueno, Pinterest cuando se dio a conocer esta noticia de un trabajador interno, lo primero que hizo Pinterest fue expulsar, despedir del trabajo a quien señaló que un sitio pro vida había sido puesto en la lista de sitios pornográficos. En vez de despedir al gusano que puso el sitio pro vida en la lista de sitios pornográficos, ese es el que debió ser despedido, no por una cuestión ética, pero no fue así. Y en segundo lugar, lo que hizo fue anunciar que Live Action es un sitio que miente sobre temas médicos y en consecuencia ha sido suspendido del sitio Pinterest, lo suspendió completamente. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes, ¿por qué es importante esta lección? Porque tenemos que ser conscientes de dos cosas, dos lecciones que creo que son importantes de sacar de acá, hermanos. En primer lugar, nosotros no podemos creer que estos sitios son neutrales, ¿no? Y porque estos sitios son verdaderamente sitios que han tomado partido en la batalla cultural. Algunos están tratando de mantener una cierta neutralidad, pero la presión es creciente de parte de las élites, ¿no? No de parte de las masas, de parte de las élites. La actriz tal, el congresista demócrata cual, etc. Entonces, las presiones y la ideología predominante de quienes manejan estas redes es bastante problemática y se va a convertir en un tema cada vez más grave para los que queremos difundir información a través de estas redes sociales que son consistentes con la defensa de la vida, con la familia y con el matrimonio. Opiniones que en una sociedad desarrollada son opiniones a las que tenemos derecho, ¿no? Entonces, este tema es importante. Este es un tema que nosotros no podemos abandonar. Es un tema del que tenemos que ser conscientes. Y, ¿para qué sirve esta conciencia? Decía dos cosas de las que tenemos que ser conscientes. ¿Para qué sirve esta conciencia? Sirve para que nosotros empujemos en contra, ¿no? Y por eso es que yo he cancelado mi cuenta de Pinterest y por eso es que le pido a los católicos que me escuchan y a los hombres de buena voluntad que me escuchan que nosotros le mandemos un mensaje a Pinterest y que sepan que van a perder nuestro negocio si ellos siguen haciendo lo que están haciendo para que no afecten su razón fundamental de existir, que es hacer dinero. Serán ideológicamente completamente partidarios del aborto, de la muerte de niños en el vientre materno o de niños recién nacidos, como las recientes leyes norteamericanas. Pero, en primer lugar, están allí para hacer dinero y ahí es donde tenemos que golpearles, en el bolsillo, ¿no? Y por ahora ya han habido algunas cuentas importantes que han sido canceladas. Mi amigo Richie Orozco, de Catholic Connect, por ejemplo, difundió cuáles son las instrucciones para abandonar Pinterest. Es muy fácil, es simplemente ir al área de cuestiones técnicas de Pinterest que están en la página mostrada con esa ruedita dentada, ¿no? Y ahí aparece la opción para cerrar una cuenta. Y lo bueno es que en la opción de cerrar una cuenta, en el proceso de cerrarla, cuando uno dice cerrar cuenta, Pinterest abre una ventana que dice ¿cuál es la razón por la cual cierras esta cuenta? ¿No? Y ahí podemos poner, y debemos poner, la estoy cerrando, como yo he hecho con mi cuenta de Pinterest, la estoy cerrando porque ustedes favorecen el aborto y han cerrado un sitio pro vida. Para que sepan, para que empujemos en contra. Yo sé que muchas personas, como he señalado, utilizan, muchas mujeres desde el hogar utilizan Pinterest para suplementar los ingresos en el hogar. Nadie está obligado, lo que estoy diciendo no es una obligación moral, no es que los católicos tengamos que hacerlo, no, no. Es simplemente una persona, como yo, militante católica, que les pide que los católicos combatamos. Ya existen dos o tres sitios pro vida en Pinterest que dicen nosotros vamos a comenzar a publicar todo lo que Live Action quiere que publiquemos, a ver si Pinterest efectivamente nos elimina o nos neutraliza. O sea, le han declarado batalla a Pinterest. Y eso es lo que tenemos que hacer. Porque, hermanos, si no reaccionamos, nosotros no vamos a tener la capacidad de entregarle a nuestros hijos, a la siguiente generación, una sociedad en la cual los católicos tengan sus derechos. Si nosotros dejamos que el mundo externo, que todo el mundo secular, se convierta en un lugar hostil e imposible para vivir para los católicos, simplemente vamos a regresionar, por culpa nuestra, a la situación en la que vivían los primeros cristianos perseguidos en el Imperio Romano. Con la diferencia de que ellos eran una religión en expansión y sus martirios hacían crecer la iglesia, nosotros vamos a hacer una iglesia en retirada. Entonces, si no queremos eso, tomemos las medidas, desafiemos, y que sepan que los católicos también tenemos bolsillo y sabemos votar y decidir con nuestro bolsillo. Y que nuestra decisión es la de no ser amilanados, intimidados a renunciar a nuestras convicciones sobre la vida, la familia y el matrimonio. Que tengas un buen día.